y a mucha honra, María la del barrio sol. Vete o te mando sacar con personal de seguridad. ¿Cómo puedes tratar así a una dama? Que además te quiere. No vas a envenenar más a mi hijo. Pero si nada más le dije la verdad, tú me ofreciste matrimonio. Nunca, nunca me casaría contigo. No piensas igual cuando estás borracho perdido. Pues si borracho perdido, es como te digo que me voy a casar contigo. No voy a tomar más para no seguir diciendo disparates. No seas así. No seas arisco. Si ya es, está muerta. Muerta por tu culpa. ¿Por mi culpa? Ahora yo tengo la culpa de todo. Dame un beso, ¿sí? ¿Pero de qué estás hecha? Mi amor, de pasión, de deseo. Roberta, llame a seguridad. Yo juré que tú volvías a ser mío. Y mi juramento se va a comer. Más ahora que la marginal ya no existe. Estás loca. Amor por ti. Nada más que de amor por ti. Vete por las buenas, Soraya. Ni por las buenas ni por las malas. De aquí no me voy sin que me beses. Saquen a esta mujer de aquí a la fuerza si es necesario. ¡Suélteme! No le permitan la entrada. Y si se pone pesada, llévenla a la delegación. ¡Grosero patán! Pero esto no se queda así. ¡Me las vas a pagar, Luis Fernando! ¡Me las vas a pagar! Es poco lo que te he hecho comparado a lo que todavía te voy a hacer. ¡Que me suelten! ¡Suyo, Rodama! ¿Entonces viene a cenar, señor? Sí, Carlota. Pero primero quiero pasar por la iglesia a rezar por María. ¿Hay noticias nuevas? No, señor. Ninguna. Ninguna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿cuánto te dieron? Híjole, manita, qué suerte. Veinte pesotes. Ya tienes para meterle a la papa. Oye, tú. ¿Sí decida, manita? Te estoy hablando. Tú. Señor, haznos el milagro que María no esté muerta. Que no sea ninguna de las dos mujeres que falta por identificar. Aunque no sea para mí, pero devuélvenosla viva. ¿No dijiste que tenías hambre? Con esto puedes embucharte suave la papa. ¿A poco no estuvo retebueno el consejo que te di? De que pidieras limosna. Ándale, vete a comer, manita. Y luego regresas a seguir pidiendo. Ahorita es cuando viene harta gente a la iglesia. Ándale, ándale, manita, ve. ¡Muy bien! ¡Es un padre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una limosnita para esta pobrecita desempleada. Una limosnita. Hace un momento estaba aquí otra mujer, ¿no es cierto? Sí. Alguien le dio su buena limosna y la pobrecita se fue a comer. Estaba desmayada del hambre. Estaba desmayada del hambre. ¿Qué quieres? Tengo hambre. Por favor. Tengo hambre. Tengo hambre. Algo tengo que inventar para hacerle daño a Luis Fernando. Para vengarme. Matarlo. Matarlo sería la mejor solución. Total. Es que bienes no se descubren. Matarlo. ¿Pero cómo? Si lo amo. Es que yo no puedo permitir que sea de nadie. Más que en mí. El sol mío.